chicos si quieren conseguir hasta 8 mil diamantes mensual o semanal solo tienen que ir al primer link de la descripción y meterse a esta página es increíble chicos vayan go 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 asustado potter perfecto bien peleo es otro caso no que habilidad señor eso si es de gánster, de gánster así te quería agarrar puerco a donde crees que vas no lo entiendes kick es obvio que mi destino es el éxito aca estas donde estan? campeando ay 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 ya lo mataste destruido en segundos ella fue la víctima y es la víctima aria que la víctima aria es la víctima aria La historia nunca olvidará tu coraje y sacrificio. Ah, cuando te sales saltando a fuego. ¿Qué? 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 ¿No lo entiendes, Kik? Es obvio que mi destino es el éxito. ¿Eres tonto o algo así? Mamá dice que tonto es el que hace tonterías. ¡Pero qué imbécil! Mamá dice, ¿No? ¿Sí? Ay, ¿ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!